...medio heterogéneo. Cada uno de sus niños y niñas son una semilla que con cuidado y dedicación crece y florece enormemente en rastrador lleno de cariño y estímulos de sus niños. Se presenta a continuación la salcuna y cartera infantil alma de niños de la localidad de Corral de Piedra. Inicia sus funciones el día 22 de julio del 2019. Es el primer establecimiento de administración directa de Junge. La unidad educativa cuenta con 21 funcionarios, una encargada, 4 educadoras de báculo, 14 técnicos en educación verbularia. En primer lugar, el Club Adulto Mayor María Teofista Tapia pertenecientes al sector de Santa Rosa. Conformado en el año 1998. Reúne a María Magdalena, pertenecientes al sector de Sagrada Familia. El Club Adulto Mayor María Magdalena fue conformado en el año 1998 y reúne a 33 personas mayores. Su presidenta es la señora Griselda Meléndez Rojas. El Club Adulto Mayor Soledad de Villa Prat fue conformado en el año 1999 y reúne a 16 personas mayores. Su presidente... El Club Adulto Mayor Alegría de Vivir, pertenecientes al sector de Los Villalles, fue conformado en el año 1998 y reúne a 33 personas mayores. Su presidenta es la señora Berta Muñoz Bascuñal, claveles, pertenecientes al sector de Santa Ana. El Club Adulto Mayor Rosas y Claveles de Santa Ana fue conformado en el año 2008 y reúne a 20 personas mayores. Su presidenta es la señora María Oliva Riquelme. Ellos son Club Adulto Mayor Rosas y Claveles de Santa Ana. Adulto Mayor Paz y Amor, pertenecientes al sector de Los Villalles. El Club Adulto Mayor Paz y Amor fue conformado en el año 2011 y reúne a 35 personas mayores. Su presidenta es la señora Blanca Valenzuela Rosales. Ellos son Club Adulto Mayor Paz y Amor del sector de Los Villalles. El sector de la isla. El Club Adulto Mayor Los Rosales de la isla fue conformado en el año 2006. Reúne a 30 personas mayores. La presidenta del Club Adulto Mayor Los Rosales es la señora Ana Bravo Cubillos. Al sector de Santa Emilia. El grupo de adulto mayor Santa Blanca del sector de Santa Emilia fue conformado en el año 2001 y reúne a 13 personas mayores. Su presidenta es la señora Irma Campos Benítez. El sector de la isla. Renacer de la isla. El sector de la isla. Ellos pertenecen, como su nombre lo dice, al sector de la isla. Este Club Adulto Mayor fue conformado en el año 2004 y reúne a 24 adultos mayores. Siendo su presidente, el señor Juan Martínez Álvarez, adulto mayor San Francisco. Pertenecientes al sector de la cruz. El club de adulto mayor San Francisco fue conformado en el año 2004 y reúne a 20 personas mayores. Su presidenta es la señora Nancy Barrera Villalobos. Por Las Violetas, pertenecientes al sector de Villa Prado. El Club Adulto Mayor Las Violetas fue conformado en el año 2011 y reúne a 34 personas mayores. Desde el sector de Villa Prado, el Club Adulto Mayor Las Violetas defina esta tarde en compañía de su presidenta la señora Luz María Reyes Campos. A continuación se presenta en este desfile el Club de Adulto Mayor Reminiscencias, pertenecientes también al sector de Villa Prado. El Club Renacer de Sanatorio. Ellos son del sector de sanatorio y son un grupo que reúne a 24 personas mayores. Su agrupación se conformó el año 2011 de la mayor Sagrada Familia, pertenecientes a nuestro pueblo de Sagrada Familia. Esta agrupación fue conformada el año 2003 y reúne a 37 personas mayores. El Club Adulto Mayor de Sagrada Familia tiene a su presidente el señor Juan San Martín Baeza. Saludamos nuevamente al Club Adulto Mayor de Sagrada Familia que reúne a 37 personas y hoy defina en compañía de su presidente Juan San Martín. La comuna de Sagrada Familia. En primer lugar, la Escuela Diferencial Gustavo Ramírez Moreno. La Escuela Diferencial Gustavo Ramírez Moreno bajo la dirección de Patricia Pérez Retamar. Los y las estudiantes son atendidos por cuatro educadoras diferenciales, dos asistentes de aula, fonoaudióloga y terapeuta ocupacional. Cuentan con un local totalmente remodelado, una sala de computación, equipo deportivo, material didáctico y tienen una matrícula de 26 alumnos de nivel básico y nivel laboral. Ellos son la Escuela Diferencial Gustavo Ramírez Moreno. Se presenta también la Escuela El Durazno. Siendo la escuela más alejada de la comuna, la Escuela El Durazno se encuentra ubicada a 15 kilómetros de Viña Prat, en dirección sur poniente. El año 2008 se inició la construcción de esta peculiar escuela para evitar el traslado de los niños y las niñas de este apartado rincón geográfico. La Escuela de Santa Rosa, ubicada en el sector de Santa Rosa, entre un entorno natural rodeada de viñas y con un ambiente grato y acogedor. Cuenta actualmente con 220 estudiantes y 39 funcionarios. Liderada por la señorita directora, señora Pamela Vázquez Fernández, punto tres miembros de la comunidad educativa que conforma el equipo directivo que hoy se presentan con su delegación. Los encabezan sus abanderados, Nicolás Ramírez, Mayli Muñoz y Trinidad Aucar. Los puertos estandartes, Giovanni Abarca, Génesis Montoya y Jacober Antunes. La Escuela de Santa Rosa busca ser una institución reconocida y valorada por la comunidad, como una escuela en la que los y las estudiantes puedan alcanzar aprendizajes de calidad. Ellos buscan también proporcionar aprendizajes pertinentes al currículum nacional, potenciando las habilidades sociales y cognitivas de forma inclusiva, estableciendo una sana convivencia en un ambiente acogedor y seguro. Su sello institucional se forja desde una sana convivencia escolar el buen trato y el respeto por la diversidad. La Escuela La Llorilla se encuentra ubicada en la localidad del mismo nombre y es dirigida por su profesora encargada señorita Teresa Muñoz Alcaíno. Cuenta con una matrícula cercana a los 80 estudiantes divididos en los niveles de ND1 a octavo año básico en sus cursos combinados. Su planta es de 11 docentes entre especialistas y generalistas y 7 asistentes de educación contando así un equipo multidisciplinar para apoyar a las y los estudiantes en las diferentes áreas. Su sello pretende fomentar la educación personalizada e inclusiva de cada estudiante comprendiendo las necesidades individuales que presentan y relacionándolas con sus características personales y contexto propio para de esta manera alcanzar un aprendizaje significativo en cada estudiante. Ellos son la Escuela La Higuerilla La Isla La Escuela La Isla se define como un centro educativo innovador y de avanzada cuyo sello es formar estudiantes con capacidad de autonomía creciendo en el aprender a aprender como personas integrales respetando la diversidad y además en el desarrollo de las competencias por medio del trabajo de las habilidades del siglo XXI. El director del establecimiento es el señor Yusadak Serna Pardo. En el presente año cuenta con una matrícula de 246 estudiantes. El establecimiento posee un equipo de apoyo multidisciplinario compuesto por educadoras diferenciales, trabajadoras sociales, fonoaudióloga, psicólogo y terapeuta ocupacional. El establecimiento ha sido distinguido por la Agencia de Calidad de la Educación por varios periodos consecutivos con la Asignación de Excelencia Académica. La unidad educativa se identifica con el lema Forjando una Escuela Pública y de Calidad. Global Lidia con más de 130 años de trayectoria fue la primera escuela de la comuna fundada un 7 de mayo del año 1892. Obligada actualmente en el kilómetro 8,5 del camino a la costa entre los sectores de Global Lidia y Corral de Piedras. Su director es Don Gerón Serra Pardo quien trabaja mancomunadamente con 25 profesores y 23 asistentes de la educación con profesionales de todas las áreas que reúnen la experiencia y capacidad para impartir conocimientos. La Escuela Global Lidia cuenta con una matrícula de 342 estudiantes entregando un servicio educativo de primera calidad. Global Lidia con su sello artístico deportivo se ha consolidado a nivel comunal provincial y regional con notables resultados. Además por su destacado desempeño es un requerido centro de práctica de diversos centros de estudios de la provincia de Curicó. La Escuela Global Lidia ha albergado destacados y recordados profesores y a estudiantes que hoy son grandes profesionales de nuestra comuna y del país los que han dejado logros académicos culturales deportivos y varios retuerdos en las aulas. Escuela Global Lidia Tradición de Calidad está Ex-Ecuela Peteroa está dirigida por la señora Carmen Gloria Tapia Huanchullán El personal del establecimiento está formado por 17 docentes 12 asistentes de la educación y completo equipo multidisciplinario que atiende a los niveles de enseñanza parvularia y básica con una matrícula de 185 estudiantes cuenta con jornada escolar completa convenio de igualdad de oportunidades programa de integración escolar y programa de bienestar socioemocional sus salas están equipadas con alta tecnología y en excelentes condiciones de infraestructura ellos son Escuela José Cane Babacareza con su sello Formar Niños y Niñas Hoy Gestores del Mañana 205 de Santa Emilia La Escuela Santa Emilia ubicada en un centro agrícola al borde oriental de la ribera del río de Matequito cuenta con la riqueza de la tierra donde está el fruto de los cultivos estacionales La Escuela Santa Emilia tiene una matrícula de 115 alumnos de excelencia entre los niveles de educación parvularia y octavo año básico su director Don Rubén Darío Sala Rojas defina esta tarde con su planta docente y sus estudiantes el sello de la Escuela Santa Emilia es Escuela de sana convivencia y buen trato con su lema Escuela de amigos y amigas esta escuela cuenta también con proyectos de integración en inglés desde primero a octavo año básico ellos son Escuela de amigos Escuela Santa Emilia a Eugenio Tagle Valdés fundada el 6 de septiembre de 1983 bajo el seno de la familia Tagle de los Pillares La Escuela Eugenio Tagle Valdés se destaca por su compromiso con el desarrollo integral y el aprendizaje de sus estudiantes siendo reconocida por el Ministerio de Educación como una escuela con excelencia académica ofreciendo educación para niños y niñas desde educación parvularia hasta octavo básico Actualmente a cargo de la docente Cecilia Tapia cuentan con una matrícula de 119 estudiantes un equipo de docentes y equipo multidisciplinario para cumplir con los objetivos del establecimiento La Escuela Villambrá tiene como sello educativo la vida saludable Actualmente posee una matrícula de 300 estudiantes De fila en esta tarde sus abanderados portestandartes sus docentes y asistentes de la educación estudiantes brigada escolar unidad de salud taller de danza taller de folclor y centro general de padres y apoderados en compañía de su director señor Jorge Gaete Ramírez Ellos son la Escuela Villa Prat con su sello educativo La Vida Saludable Se presenta la Brigada Escolar la unidad de salud conocida como Cruz Roja General de padres y apoderados de la Escuela de Villa Prat Se presenta a continuación la Escuela Monseñor Enrique Cornejo que está ubicada en el corazón del pueblo de Sagrada Familia Actualmente la Escuela Monseñor Enrique Cornejo cuenta con una matrícula de 404 estudiantes conformada por 18 cursos desde el primer parvulario hasta un lado de base siendo la Escuela de Educación General Básica con mayor matrícula de la Comuna de Sagrada Familia La Escuela Monseñor Enrique Cornejo es liderada por su equipo de gestión que basa su trabajo en crear una comunidad de aprendizaje basada en la colaboración de los diferentes estamentos presentes en la institución en el respeto y la sana convivencia con foco en la reactivación educativa actualmente cuenta con una dotación de 31 docentes y 29 asistentes de la educación profesionales altamente capacitados y calificados de acuerdo a criterios y requerimientos que exige el sistema educativo de nuestro país su lema es formando líderes y su sello es el desarrollo integral de sus estudiantes a través de actividades académicas artísticas culturales y deportivas inclusivas orientadas a participar en la sociedad con responsabilidad y excelencia actualmente el establecimiento cuenta con una alianza entre el departamento de cultura de nuestra comuna y la escuela siendo sede de talleres de teatro y pintura y asistentes de la educación asimismo cuenta con niños y niñas que pertenecen a clubes deportivos y cuerpos de bomberos que hoy representan a sus respectivas instituciones la comunidad educativa se preocupa de brindar un ambiente seguro a sus alumnos y alumnas mediante una buena y sana convivencia escolar destaca por su participación en actividades curriculares y extra programáticas siempre en búsqueda de instancias que terminan a sus estudiantes desarrollarse y desemolverse en la sociedad actual y los son Escuela Monseñor Enrique Corneo se presenta la escuela Hola Renato Enrique Padre de la escuela Mente en compañía del Centro de Padres y Amoderados quien se hace presente en este desfile acompañada a sus hijos e hijas quienes destacamos en esta jornada desde que se acaban de acudir a su proyecto caballi presentador del patrimonio culto para los niños y niñas de la colonia de Sagrada Corneo Estamos en vivo de la escuela de la madre que es la gran de la escuela en el establecimiento internacional confirmando a través de esta instancia el gran compromiso y apoyo que ha conozco en todo momento con la escuela Monseñor el presidente de Corneo Monseñor 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 Monseñor